Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Son todos bienvenidos a un nuevo video Soy El Blonde y este es mi canal El Blonde InfoTec Información y Tecnología Bueno chicos, es un placer estar con ustedes nuevamente Así que, buena tarde, buena noche O bueno día a la hora que sea que ustedes estén viendo este video Espero que todos ustedes estén bien Y en el día de hoy les voy a responder una pregunta que me estaban haciendo Por las redes, algunos suscriptores que me preguntan Blonde, ¿y cómo tú te sientes ahora que tienes tu nueva máquina armada? Digo, bueno, pues les voy a responder Bueno, me siento pues muy contento y feliz Claro, obvio está Cuando tú haces un cambio radical Pienso que ha sido un cambio muy bueno Y la verdad me siento feliz, claro Por ejemplo, puede comparar este cambio Es cuando tú cambias de una bicicleta a un auto Más o menos así Y es un cambio muy muy bueno Y es algo que quiero decirle a ustedes Que cuando ustedes desean algo en su vida Porque si ustedes ponen esfuerzo y en términos de dedicación Pues pueden lograrlo Como lo he hecho yo Duré casi un mil pico ese computador Pero gracias a Dios Ya estamos aquí de nuevo con ustedes Y nada, trayéndole algunas informaciones Pruebas de rendimiento con algunos juegos Espero que les guste Estaremos haciendo pruebas con otros juegos Para que ustedes vayan viendo Cómo se mueven los juegos Y así por el estilo Para que el pregunta que ustedes quieran hacerlo Puedan hacer mismo en la descripción del video Es totalmente gratis Como también ustedes pueden suscribirse A mi canal aquí Eso no cuesta nada Y nada Me siento muy contento Y muchas gracias a todos ustedes Que me han estado apoyando ahí todo el tiempo Me han dicho Blondio, ¿cuándo vas a armar tu nueva máquina? ¿Cuándo es? Y yo, pronto, pronto Y nada Esas son cosas que motivan a uno Que bueno Que el canal Ha hecho lo posible por mejorar Pero sabes que los recursos Aquí en esto en YouTube no es fácil Porque hay que Hay que invertir La verdad Para mejorar la calidad del video Tener un buen micrófono Tener buenas cámaras Y para mí no ha sido nada fácil Y he hecho lo posible Por subir videos Y mantenerme ahí Porque yo realmente Esto de YouTube Lo he tomado como un hobby Porque Si tú piensas Tomar esto Como que Como que tú crees que Te va a ser rico de esto Te equivocaste Porque si tú entras Con esa mentalidad Pues quiero decir Lamentablemente Que al mes Lo vas a dejar Porque la verdad Porque la verdad Que es lo más fácil Porque YouTube Últimamente Ha cambiado mucho Y nada chicos Creo que me debí un poquito Del tema Pero quería decirle eso Así que nada Nos sentimos muy bien Contento Espero que les guste Suscríbanse Si sos nuevo Denle like Comparte Y comente En el video Así que Chicos y chicas Soy Edlonde Y nos veremos En un próximo video Bye bye